Supera tu adicción emocional a una relación tóxica. ¡Súmate a la revolución antigilipollas! Hola mis queridas guerreras, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va el día? Contarme, quiero saber cómo os sentís. Bueno, hoy vamos a hablar de otra palabreja que ya sabéis que tenemos que tener un buen diccionario para entender la adicción emocional, ¿vale? Que estamos revisando en diferentes vídeos las hormonas. ¿Qué significa? Estas sustancias que hacen que nos enganchemos a la persona tóxica, ¿vale? Y hoy le toca el turno a las endorfinas, ¿vale? Os voy a leer un cachito del libro y os lo voy a explicar, pero la información ampliada está aquí, en Adicto a los Gilipollas. Gracias por todo el apoyo. Vamos, que estoy alucinando. Bueno, endorfinas, ¿se conocen como las hormonas de la felicidad? ¿Vale? Acordaros, la felicidad, cuando tú estás contento, gracias a las endorfinas. ¿Vale? Son las sustancias químicas que generan la alegría, el bienestar, ¿vale? De forma saludable, ¿cómo las producimos, vale? Claro, ¿qué cositas nos generan endorfinas? Yo lo veo cuando vienen mujeres, bueno, personas, ¿vale?, pacientes que están muy deprimidos, por ejemplo, una depresión crónica o un episodio depresivo, lo que ocurre es que estas hormonitas, las endorfinas no las segregan, ¿vale?, de forma natural. Por eso mucha gente se tiene que tomar pastillas sustitutivas porque no pueden segregar, ¿vale?, pues para que de forma natural su cerebro, estas sustancias, entonces lo hacen de forma química con pastillas, ¿vale? Que intentan hacerlo de forma natural, por eso, ¿cómo se producen las endorfinas? Cuando nos reímos con nuestros amigos, ¿no? Yo el otro día que estuve en una cena con amigas mías, es que fue risoterapia, es que yo tenía la mandíbula que me, vamos, que me dolía de tanto reírme, ¿no?, porque son muy cachotras. Y luego, tener, por supuesto, reacciones sexuales, tomar el sol, escuchar música, haz una lista de todo lo que te generan endorfinas. Por ejemplo, a mí, estar con mis pacientes, creo que es lo que más endorfinas me genera, me encanta estar con ellos, es como, no sé, maravilloso. Luego, dar clases a la universidad con mis alumnos, escribir, hay que un gilipollas, yo me lo he pasado, escriben este libro, o sea, ha sido como una catarsis para mí, ha sido, era algo que yo tenía mucho, ¿vale?, o sea, como mucho dentro, que lo necesitaba soltar, ¿vale?, entonces era como, vamos, a tope. Y luego también, este, ¿vale?, o sea, estas endorfinas nos generan el efecto antidepresivo que os estaba hablando, ¿vale?, es como un analgésico y calmante natural y que nos produce como la sensación de que nos relajemos cuando tenemos estrés, ¿vale? Luego, cuando tu pareja y tú reconcilias, tras unas peleas, ¿qué ocurre? Que esto ha llevado a la adicción emocional, cuando tú, de repente, rompes a mejor con la persona tóxica y te reconcilias con el gilipollas, claro, tu cerebro va a ser a endorfinas y siente, ¿vale?, como esa tranquilidad puntual. Entonces, al final, las adictas activan estas hormonas cuando consumen, ¿vale?, cualquier tipo de sustancias, pues, por ejemplo, urina y luego se relajan, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa?, que, claro, no tendríamos que generar endorfinas cuando estamos con el gilipollas, pero el problema es que una adicción emocional sí lo genera, de ahí la adicción que se enganche, porque al final lo que, o sea, a mí lo que me engancha es una persona me trate bien, no que me trate mal, ¿vale?, entonces, cuando nos engancha algo que nos hace daño, adicción emocional, ¿vale?, bueno, si necesitas ayuda profesional, oye, escríbeme para terapia, bueno, lee el libro, pida ayuda, lo que sea, ¿vale?, que lo importante es que salgas de ahí, que juntas nos apoyemos todas, esta comunidad de Guerrera, que muchas gracias que no deja de crecer, para que os ayudéis entre vosotras, conmigo, que somos una familia de guerreras, y luego comparte las tareas que me harán muchísima ilusión del libro, me etiquetas por Instagram, ¿vale?, o por donde sea, ¿vale?, y juntas contra la lucha de la adicción emocional, que esto es, la revolución antigilipollas. Si te has sentido identificado con este tema, si necesitas una sesión de terapia individual o terapia de pareja, contacta con la clínica Lara Ferreiro, llama al 611 04 26 21.